Muy bien, le vamos a meter ritmo porque ya tenemos a todos los invitados en la radio, les agradecemos la puntualidad. Son casi ya las 8 y 25 de... ya es tarde todavía, hermoso atardecer, en Rosario, a decirle anoche. Pero bueno, son días largos. Estamos en vivo, además del streaming de la emisora, estamos en vivo en YouTube, en Twitch y en Instagram. Fabi, nos falta cargar el Facebook, vamos a ver si esta semana cargamos el Facebook, había ahí algún temita técnico. Pero bueno, posiblemente ya la semana directamente en todas las redes que tiene el programa, un programa verdaderamente multiplataforma. Bueno, vamos a abrir el programa, le agradezco su tiempo y la participación a uno de los integrantes del estudio, a uno de los integrantes del clan, a Sebastián Bechis, de estudio Bechis Arquitectos. Sebastián, buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Tati. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, ¿cuántos son? Yo te conozco dos hermanos, pero viene de... Sí, sí, es generacional la profesión. Es una cosa, en nuestro estudio, un estudio, como siempre digo, familiar, no en el sentido de cómo nos tratamos, sino que somos verdaderamente una familia. Por una cuestión sanguínea. Bueno, ¿cómo entendés y cómo explican un poco esto de, qué sé yo, no sé, es la pasión? Digo, es la pasión lo que... Mirá, es una cosa típica, pero conocemos otros casos. Pasa en la mejor familia. Pasa. Bueno, todos creemos que nace un poco, nuestros padres, mi papá es médico, pero mi mamá es arquitecta y alguna cosa ha venido por ahí. El recuerdo de infancia de todos nosotros es hacer las tareas con alguna plantilla de dibujo de arquitectos y algo de eso ha quedado. Y bueno, somos cuatro hermanos, cuatro varones, cuatro arquitectos. Y durante muchos años en el estudio también trabajaron, ahora están un poco haciendo cosas paralelas, Vanessa Patti, que es mi pareja, y Julieta Novello, que es la pareja de Esteban, mi hermano que me sigue. Así que imaginate que quedaba todo mucho más en familia. Queda todo en familia. Bueno, ¿cuánto se llevan con tus hermanos y cómo fue un poco la parte de estudiar las carreras? La verdad que coparon la Siberia. Sí, hubo momentos de superposición, porque somos seguidos. Yo soy el más grande y el más chico, tenemos siete, ocho años de diferencia. Claro, cada vez. No tanto. Hemos hecho carreras largas también porque, viste, siempre trabajando en paralelo por cuestiones de que nos gusta participar en otro estudio. Entonces, de alguna manera, todos nos superpusimos un poco. Pero, bueno, la verdad que, bien, como siempre digo. La nuestra es una dinámica de trabajo en equipo. Y cuando ese equipo lo integrás con personas que, a su vez, tenés un aprecio particular y muy cercano, funciona mejor todavía. ¿Con tu madre han trabajado o...? Sí, mirá, podríamos decir que el estudio arranca en una idea de mis padres de mudarnos a una casa nueva, un proyecto un poco en conjunto, todos, todavía nosotros en los últimos años de la carrera, mi mamá arquitecta, y ahí es donde armamos el primer estudio físico y en donde todo un poco arranca. Así que eso podemos considerar que es un trabajo que hemos hecho en conjunto. Después, hemos seguido un poco nuestras carreras y también mi mamá, por su edad, también pasó a jubilarse y que seguimos nosotros por las nuestras. Bien. ¿Hubo un momento donde dijeron, bueno, dale, laburemos juntos, o se fue dando inevitablemente, porque era casi inevitable, digo, que se dé, que laburen todos en el mismo estudio? No, es una buena pregunta. Vos sabés que todo se dio naturalmente, naturalmente. Ya de por sí, como decís vos, compartir una carrera, compartir apuntes, experiencias, te vincula. Luego, cuando vos empezás a tener algunas participaciones profesionales, yo empecé a trabajar en algunos estudios y siempre que faltaba algún colaborador adicional iba alguno de mis hermanos, eso también sucede, naturalmente. Y después, cuando uno arranca en nuestra experiencia particular, uno tiene algún encargo familiar, que siempre surge, que confía en vos sin conocerte, o hacer concursos de arquitectura, que es un poco cosas que hemos participado bastante. Y bueno, nosotros tuvimos una gran fortuna de que el primer concurso de arquitectura que participamos lo ganamos. ¿Cuál fue? Sí, participamos del concurso para el Centro Municipal del Distrito Noroeste, en el año 2001. Trabajamos también con el arquitecto Mauro Gribarello. Y bueno, lo hicimos los hermanos, con Mauro, con Julieta Novello, y bueno, lo ganamos. Y entonces ahí ya todo se acomodó. Cuando vos ya tenés un objetivo grande por delante, todo se... fue más fácil. Bueno, digo, la verdad que laburar con tres hermanos habla muy bien de la relación de hermanos, más allá de la relación con un profesional, porque digo, no todo el mundo te ayuda súper bien, no todo el mundo puede laburar con los hermanos, no todo el mundo puede laburar con la familia. Digo, hay evidentemente una muy buena relación humana, más allá de la relación profesional, que me parece que es otra cosa, digamos. Sí. Mirá, yo también tengo una explicación para eso. A mí siempre... Un poco se ríen de mí cuando hago analogías deportivas para todo, pero es un equipo, digamos. Uno ataja, uno defiende, uno medio campito, uno hace goles. Cuando uno entiende el rol que juega, respeta que el otro tiene virtudes y tiene experiencias. Nosotros también acumulamos en el estudio, con mi hermano Esteban, la docencia en la facultad. Mis hermanos más chicos tienen experiencia de trabajar en oficinas públicas de la provincia y de la municipalidad. Entonces, cuando uno entiende que el otro juega roles complementarios y que luego el producido es de todos, cuando no es una cosa unipersonal, ahí todos lo disfrutamos y nos entendemos y cada uno tiene su nicho de trabajo y colaboración. ¿Cómo está compuesto hoy el estudio más allá de tus hermanos? Mirá, hoy estamos los cuatro hermanos, que te los menciono, es Esteban, Bruno y Franco. Estaban invitados, mirá, tenemos tres micrófonos más acá. Estaban invitados, pero siempre mandan el más grande para que pongan la cara. No, no, todos tenían como todo, la vida familiar, en esta época todos tienen compromisos. Mirá, hoy tenemos un grupo de tres colaboradores, Alan Fared, Julián Regolino y Facundo Ojeda, que son estudiantes de los últimos años de la carrera. Hemos tenido un montón y todos van llegando al final de la carrera y empiezan a hacer su experiencia y van cambiando. Y bueno, somos estos siete fijos, pero estamos muy acostumbrados a dinámicas interdisciplinarias y entonces tenemos un poco grupos ampliados para distintos trabajos que vamos abarcando. Hacemos un poco de todo, somos muchos, hacemos mucho. Entonces ese es el núcleo duro del estudio, más una serie de colaboradores más grandes. Muy bien. Si tuvieras que definirlo el estudio, no sé si es una palabra, una frase o un párrafo. Es difícil esa. Es una pregunta que hay que pensarla. Sí. No, mirá, a ver, una palabra es muy difícil, pero yo cuando nos presentamos un poco, nosotros tenemos un recorrido hecho, tenemos de alguna manera, nos sentimos un poco maduros, ya por la edad también, con cierta experiencia, polivalente, hacemos proyectos y dirección de obra, pero de distintos tipos de obras de arquitectura, de cosas chicas a cosas bastante grandes. Sí. Nosotros solos o asociados hemos hecho varias cosas, hemos participado mucho en construcción, entonces tenemos un poco el recurrido completo de la experiencia profesional. Y bueno, eso es un poco lo que sentimos. Y después, casi que esto no sé cómo explicarlo, pero entendemos todas las variables del juego. Entendemos que tiene que haber una obra de arquitectura, entendemos que hay un mercado, entendemos que hay un cliente con sus intereses, entendemos que hay tiempos. Entonces, respetar todas las variables y tratar de sacar el mejor resultado, eso es un poco el objetivo que siempre nos proponemos. Buenísimo. Me diste pie a que te pregunte cuáles son un poco las, cuáles consideran que son las obras destacadas del estudio en la ciudad o fuera de la ciudad. Yo conozco que ganaron el concurso, por ejemplo, la sede del Colegio de Arquitectos, hermoso. Pero bueno, sé que laburan mucho y han hecho mucha arquitectura. Sí, bueno, eso te digo, es un privilegio que tenemos y que disfrutamos mucho, que esto de participar en concursos de arquitectura te habilita a hacer obras que por lo general no son habituales. Entonces, esta experiencia que te comentaba antes del Centro Municipal Distrito Noroeste, nosotros cuando lo mencionamos hay seis distritos, lo han hecho arquitectos reconocidos, no sé, desde Peli a Álvaro Siza. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de ser que el único concursado lo ganamos nosotros. La verdad, eso fue una experiencia, es un posgrado importantísimo. La sede que decimos del Colegio de Arquitectos también, la verdad que fue una responsabilidad, pero también un gran orgullo de hacer la sede de tu propio colegio profesional. Y después hemos trabajado con grandes arquitectos, hemos hecho cosas con el estudio de Ford Malamud y Ribeira, hemos hecho con Marcelo Villafañe, Río Mío y el Parque de las Colectividades, un proyecto original de él que... Soy del barrio, soy del barrio, lo he disfrutado mucho. Trabajamos intensamente en llevarlo a la realidad y bueno, esas son obras que están en lugares muy significativos de la ciudad y que estamos orgullosos. Y después, la cotidianidad, o sea, hacemos edificios de propiedad horizontal con Alfonso Desarrollo y ya vamos por el quinto, sexto edificio y esas son cosas que pasan un poco más desapercibidas en el tejido de la ciudad, pero que para nosotros son muy importantes y tienen un volumen y una escala que uno lo pide a la distancia y dice, che, ya son varios y uno por ahí le pierde la relevancia, pero son importantes. Sí, sobre todo porque son obras privadas también y bueno, si bien pueden estar a la vista, porque es un edificio, no tienen quizá la misma exposición que lo puede ser una obra en el Parque de las Colectividades. ¿Hoy qué están haciendo? Bueno, hoy estamos trabajando en edificios de propiedad horizontal, estamos haciendo, como te comenté, con Alfonso Desarrollo dos edificios, los Alfonso, y estamos haciendo un primer emprendimiento familiar, un fideicomiso en donde fue, la casa del primer estudio, ahora va a ser un edificio, el edificio HB1, así que estamos en eso. ¿Dónde está ubicado? En Jujuy, 2091, antes de llegar a Valcarce. Ok. Así que estamos ahí. ¿Y lo barrio? Muy lindo, cerca de Oroño, a mitad de camino del edificio, cerca del río. Cerca de Pichincha. Sí, muy buena zona. Y bueno, y después también en esta especialización que hemos hecho en obras diferentes características, trabajamos mucho también asociados como un estudio que presta un servicio de documentación de obra o desarrollos de proyectos ejecutivos. Y también con eso trabajamos con alguna gente de Buenos Aires en algunas cosas específicas, también acá en Rosario. Más que nada, por lo que te digo, por esa experiencia transitada que te da un poquito más de conocimiento sobre la dinámica esta interdisciplinaria. Muy bien. Hoy, en la actualidad, ¿cómo ves un poco la arquitectura que se está haciendo en la ciudad? Mirá, a mí me parece que Rosario... Es un poco, a ver, general o generalista o genérica la pregunta, porque todo, o sea, todo lo que se... A ver, no todo lo que se construye es arquitectura, y está en desarrollo privado, y bueno, y hay también obras públicas, pero bueno, no sé, vas caminando por la ciudad y ustedes van con esos ojos de arquitectos viendo qué se está haciendo. Y si se está haciendo, se hace. Sí, sí, mucho. Yo creo que en Rosario se construye mucho, creo que en Rosario hay buenos arquitectos, hay buenas empresas, hubo, hubo, y ahora creo que está un poco flojo, la parte de la obra pública a nivel edilicio. O sea, nosotros vivimos un periodo en donde se hicieron hospitales, se hicieron escuelas, y ahora la verdad es que el privado está impulsando mucho la construcción, en desarrollos periféricos o en el propio centro de la ciudad. Y dentro de lo que es la obra pública, creo que a nivel infraestructural puede ser un poco más, pero a nivel proyecto arquitectónico un poco menos. Y eso sí lo veo. Ahora, con respecto a cuestiones de tipo de proyectos, yo creo que la propiedad horizontal en Rosario tiene, como dijiste vos, es heterogénea, tiene megaproyectos, muy jugados, muy a la vanguardia de formas de vivir, y tiene otros proyectos un poco más tradicionales, no por eso menos buenos proyectos, pero menos arriesgados, que completan la ciudad y le van dando frentes de vida, y me parece que la síntesis es buena. Ok. Bueno, sé que son afines y cercanos al colegio. ¿Cómo es hoy la gestión de la Secretaría de Planeamiento? Nos suele visitar Agustina González Sidd, y bueno, contar un poco lo que se intenta hacer desde la Secretaría, algo que es clave, me parece, para los profesionales y en la relación con el colegio. Y, a ver, la verdad que casi sería un poco imprudente dar una opinión, yo desconozco la verdadera complejidad de lo que es la gestión de la Secretaría de Planeamiento. Yo lo que te puedo hacer es comentarios puntuales de cosas que a nosotros nos parecen correctas. Yo creo que en este último tiempo las gestiones propias del Colegio de Arquitectos y la Municipalidad y la Secretaría de Planeamiento han establecido un mayor diálogo, y eso es positivo. Buenísimo. También con la Asociación de los Empresarios de la Vivienda y la Cámara de la Construcción, me parece que tiene que haber una mesa de diálogo amplia sobre decisiones que tengan que ver con ordenanzas, normativas, sobre distintas situaciones que son importantes en la ciudad. Y eso se ha abierto. Se puede hacer mejor, por supuesto, pero me parece que se ha abierto. Y también con respecto a la gestión específica, también reconozco que se intenta innovar con la digitalización, con cosas que hay ahora de manera en pleno proceso. Es difícil, es engorroso, pero me parece que son superadoras. Hay que tener, creo yo, paciencia. La paciencia para transitarlo. Bueno, ¿cuáles consideras que son un poco los desafíos del futuro de la arquitectura? Por el impacto de la tecnología en la industria. Bueno, se vio mucho, el mundial fue una buena excusa para ver todo lo que se estuvo haciendo en Oriente, desde la arquitectura, bueno, con millones y millones de petrodólares y, bueno, una industria que no va a ser la excepción al impacto de la tecnología, ¿no? Sí, es dificilísima esa atativa. ¿Esa pregunta? No, mirá, yo también te repito, sintetizar una respuesta a esa pregunta es complejo, pero yo lo que creo es que nosotros, desde nuestro lugar acá en el mundo, que Rosario es nuestra área de la impidencia, yo creo que nosotros tenemos que tener una mayor responsabilidad en aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad. que creo que tenemos que industrializar nuestra forma de producir de una manera paulatina y gradual para no arruinarnos nuestro medio ambiente, me parece que es un desafío. La buena arquitectura históricamente contemplaba estos aspectos, ventilaciones, iluminaciones, asoleamientos pertinentes, todas esas cosas siempre estuvieron contempladas, pero por momentos hemos entrado en el paradigma del gasto energético absoluto y nos hemos olvidado. Y me parece que ese es un desafío de la arquitectura contemporánea, volver a un poco esas cosas más básicas y que nos hagan la ciudad un poco más vivible y no con los 38 grados de hoy. Más amigable. Bueno, por último, Sebastián le quería preguntar cuáles son un poco las perspectivas del estudio ahora de este año que ya estamos transitando. Bueno, nosotros en un momento complejo en función de variables que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con ciertas incertidumbres que estamos acostumbrados porque la verdad que hemos pasado ya por estos años por varias de estas situaciones, pero en este momento la verdad que nosotros nos encuentra trabajando, haciendo desarrollos inmobiliarios, como te dije, de propiedad horizontal, haciendo este trabajo que te comento de documentación de obra para distintas empresas que a nosotros nos da una perspectiva cómoda de trabajo. Con la sensación de volver a ese momento que te mencionaba antes de participar de un concurso de arquitectura y tener la posibilidad de hacer una obra que trascienda lo doméstico del habitar en un departamento o en una casa. ¿Será que nos hemos tal vez mal acostumbrado? Son participadores ustedes, son participadores. Sí, mirá, teníamos como una promesa de todos los años hacer un concurso, al menos uno, y en estos últimos años el trabajo nos ha desbordado y no lo hemos podido hacer. Bajaron el promedio. Sí, bajamos el promedio. Pero bueno, son hitos dentro de la trayectoria de un estudio poder hacer obras como las que han tenido la suerte de hacer. Sí, tal cual. El haber participado, el haber tenido la fortuna de ser seleccionado y hacerla te deja esa sensación de ganas de volver a hacerlo, pero más que nada por el hecho de que uno quiere hacer una obra que sea de uso público, que tenga un fragmento de ciudad, que tenga un impacto a la vida, que transforme la vida. Sí, de generar una transformación en donde vivimos. Eso es el objetivo. Clarísimo. Bueno, te quiero agradecer este rato que te haya llegado hasta la radio desde nuestro barrio con este calorón. Y la verdad que disfruté de escucharte hablar un poco de arquitectura. Saludo al resto del clan. Y bueno, están invitados, así que tendrán que ir rotando. Son un montón. Tenemos para todo el año. Puede ser una buena idea. Bueno, yo te agradezco inmensamente la charla y esta invitación. Muchas gracias. A vos por venir. Bueno, arquitecto Sebastián Bechis, de Estudio Bechis Arquitectura. Nos vamos a la segunda pausa y venimos con la segunda nota de hoy. Estamos en vivo en Mundo Construcción.